El segundo bloque de lucha extrema Y mire lo que demuestra Moreno Mire que bicicletas Después de cada combate como es habitual Tienes que volver a casa con un campeón Con las bicicletas de lucha extrema Próximamente va a estar la del luchador favorito Adquirirlas en nuestro Facebook En lucha extrema ahí poder pedir tu bicicleta Quiero mandar además un gran saludo A nuestro amigo Nicolás Franco Del Rincón Provincia de Santa Fe Que siempre está prendido en lucha extrema Y ahora sí Nos vamos entonces a la segunda lucha Como es habitualmente relatar Daniel Morero Y aquí se viene ¡Bravo! ¡Ricos, ricos, 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 ricos! Amanecen hijos una vez más para competir en el 4 grande novenucha extrema El hombre del símbolo extraño que aún no sabemos su significado, Moreno ¿Qué querrá decir de ese símbolo? ¿Qué querrá decir de ese símbolo que porta a Nicolás? ¿Qué querrá decir de ese símbolo que porta a Nicolás? Prácticamente en todas las instrumentales de su cuerpo, Moreno Así es, lo lleva como una insignia siempre, en todo lugar, tatuado Lo lleva también en su pañuelo y también lo lleva consigo en la remera Y aquí está Nicolás, que está Nicolás con nosotros Una nueva presentación de este gran luchador ¡Atención! 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 ¡Y aquí aparece ¡El animal de Nicolás! ¡Saludando a la familia C en el sector VIP! se acerca rápidamente el gran fanático aquí está Jardis Pan saludando al público en el microestadio sudamericano hoy enfrentan Icus lucha de debutantes que poco a poco van haciendo sus primeras armas en el corneo de lucha libre más importante del país ahí está Jardis Pan, Icus, García Rosentino como es habitual, voy a relatar Moreno todos presentados todos listos, todos dispuestos para esta segunda lucha en la continuidad del torneo de lucha extrema recordá visitar la red social Facebook así podrás encontrar todas las ciudades de esta trupe de luchadores comienza entonces la segunda lucha de la jornada entre Icus y Jardis Pan ahí está Jardis, 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 Jardis Nikus le cede la tribuna de Jardis Pan Jardis Pan ahora le cede la tribuna a Nikus y así comienza empezó el duelo de hinchadas arrasó a Nikus y comienza la lucha primer movimiento de Jardis más que rápido obviamente tiene menor raza corporal que Nikus por ende debería ser mucho más veloz pero Nikus le responde con el mismo movimiento ya me estoy entusiasmando Moreno tenemos dos grandes exponentes de la nueva lucha libre argentina acá lo tenemos a Nikus a Jardis Pan trenzados en el centro del cuadrilátero comienza a prevalecer la estrategia podríamos decir Jardis Pan ahora con un candado al cuello grabándole impidiendo que Nikus pueda moverse y de esta manera es como prevalece la energía la fuerza la vitalidad de Jardis Pan pero ahora se choca de lleno con una pared y esa pared tiene nombre es Nikus que con todo su poderío lo frenaba y ahora con nove de todo lo deja de lleno besando la lona al cuadrilátero desluce el tema va dominando Nikus y comienzan los golpes machetazo y pecha tesorazón a Jardis Pan rápidos movimientos se patea en la espalda sintió el golpe Nikus que a esta altura y por la medida de Jardis Pan parece un gigante sobre el cuadrilátero así es esperaba el rebote Nikus por parte de Jardis Pan pero sin embargo este mismo se paró las cuerdas y lo atacaba por la espalda con patada una vez más longacida Jardis Pan a Nikus que prevalece ahora ahí tendido en el suero los va a buscar con una cintura y ahora viene conmigo por parte del árbitro que llega tan solo hasta dos rápido también Nikus se para la espalda de la lona evitando el sorteo final y de movimientos interesantes de Jardis Pan ante Nikus ha tenido una merma en su rendimiento el luchador con pantalones blancos y así va de esquina a esquina y se vuela el cambio lazo al hueso perfecto por parte de Nikus en uno de los esquineros hacia Jardis Pan ahora lo deja en la otra punta del cuadrilátero lo va a buscar lo pone de pie y comienza el castigo derecha izquierda por parte de Nikus ante un Jardis Pan ahora que sufre y bastante el castigo que le está dando Nikus en uno de los esquineros venía el cabezazo ahora por parte de Nikus ante un Jardis Pan y lo va a buscar una vez más con la ayuda de la segunda de las cuerdas lo deja tendido ahora y viene el conteo parece ser que va a venir hace 100 uno no toca cuerdas Jardis Pan y para la lucha momentánea VG acabo de ver la misma situación en la lucha anterior Moreno error físico de principiante y la tapa cerca de las cuerdas para que el rival rápidamente y con casualidad pueda detener el conteo así es el castigo venía por parte de Nikus con golpe de cunho y sacado de nuevo patada una vez más la patada por la salga ahora de parte de Jardis Pan toma envión Jardis Pan y venía otra patada de Nikus a la boca de el estómago de Nikus que ahora sufre y bastante el castigo que está proporcionando Jardis Pan una vez más el golpe el castigo golpe de puño cerrado luego la patada y ahora el envión una vez más es Nikus el que queda tendido en el cuadrilátero luego del castigo que le proporcionara Jardis Pan en esta segunda lucha extrema de esta jornada por las pantallas de QM Noticias lindos movimientos de Jardis Pan y está la segunda rebota golpea en el cráneo de Nikus comienza a notarse el cansancio para Nikus a su rival y ahí va con el codo ahora es Nikus el que quiere novenar la lucha el que quiere novenar la lucha y luego castiga en la pierna la misma pierna vuelve a buscar Nikus en el mismo lugar para de esta manera intentar parar un poco los movimientos rápidos que está teniendo Jardis Pan en esta segunda lucha de la jornada se acaba una vez más el delenazo venía el codazo tiene la patada uno, dos, tres, cuatro quinta patada consecutiva si no me equivoco por parte de Nikus a Jardis Pan ahora está tendido ahí Jardis Pan y va a bajar Nikus el ritmo todavía está pisando Lola que es lo que quiere hacer Nikus por el filo del cuadrilátero y ahí lo veíamos la cabeza de Jardis Pan golpeándose en el filo del cuadrilátero y ahora lo toma de la cabeza Nikus pero saca del plazo perfecto Jardis Pan en la zona baja de Nikus ahí está con el lazo al cuello y lo que parecía para Nikus ahora es para Jardis Pan y ahí estaba la reacción de Jardis Pan con un movimiento antirreglamentario golpe bajo debería ser descalificación pero bueno me tenía que preguntar a Fabio a ver qué me dice si es descalificación o no y ahí está saco de la silla Jardis Pan dice no este no es mi estilo en un gesto de caballerosidad de Jardis Pan que comienza a remontar la lucha y ahí va a buscar altura Jardis Pan con un movimiento realmente épico en la corta carrera de este luchador Bolívar así es Jardis Pan sigue dominando la lucha debajo del ring y también arriba del ring sufre vemos el dolor en el rostro de Nikus y ahí una vez más Jardis Pan haciendo gala de esta técnica que está demostrando en cada una de sus presentaciones en esta nueva temporada de lucha extrema Jardis Pan careca al público para que lo acompañe y va a ir una vez más a la silla y el arrepentido lo hace vuela desde la tercera atención entre uno dos no todavía no puede ser no puede ser señor como soportó Nikus ese golpe esa guillotina con mortal hacia adelante desde la tercera que impactó directamente en la boca del estómago y pudo zafar el ponteo no llegó a la tres continúa con vida Nikus recupera recupera Nikus ahora la energía de amor se hace más sonrido luchazo ahora la boca del estómago lo marea lo marea lo imita el tatuado bailaba en el ingreso ahí está una vez más pues la tercera también Nikus quiere dar vuelta al resultado de la boca parecía que la tenía ganado Shardy Pan pero Nikus no se da por vencido no un vencido lo tiene y ahora 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 quiere eliminar lo que podrá podrá Nikus podrá avanzar el tatuado de Shardy Pan ahí está ahí está lo quiere dejar sin tipo de energía alguna lo marea lo suficiente como para que Shardy Pan no se recupere y ahora sí uno dos tres y y y y y Comandado Jean-Difan, y se alza con la victoria de Nick Luz. Lo único que voy a hacer en el Moreno, y no soy la victoria, a todos aquellos seguidores de lucha extrema en las redes sociales, por favor, un bif con el rey de Nick Luz. ¡Pausa! Y ya volvemos con la última lucha. ¡Gracias!